Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Bobs. Vamos a hablar del capítulo 49, pero antes vamos a recordar algo que pasó en el capítulo anterior. Pues vimos que Tarzán se convirtió en el verdugo, el odiado por todos los televidentes del programa. Pues este le dijo a sus compañeros que se iba a dar por vencido y que iba a dejar que sus otros compañeros cumplieran su sueño. Pero vimos todo lo contrario, pues este lo dio todo en la prueba, lo que causó gran indignación tanto en sus compañeros como en las redes sociales, que lo catacularon de traicionero, de farsante, de cara doble, hasta de loco en las redes sociales. También vimos la cara de algunos de los participantes de otros equipos que se quedaron aterrados mirándolo. Ejemplo criollo, que se quedó sorprendido a ver Tarzán, como la dio toda y ganó esta prueba. Así que realmente este tipo se ha vuelto súper impredecible, no sabemos qué pueda pasar con él. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.